En la Alcaldía Cuauhtémoc no solo estamos comprometidos con las y los habitantes, sino también con aquellos que no tienen voz pero sí tienen mucho amor para dar. Necesitamos tu ayuda en el Hotel de Perros y Gatos Abandonados. Aquí podrá estar tu próximo compañero de vida. Ayúdanos a encontrarles una familia. Comparte este video y pregunta a tus amigos y conocidos. Queremos lograr que los adopten y renovar nosotros todo su entorno. ¡Gracias! ¡Gracias!